Pues vamos allá, vamos a conocer la habitación de Edu Lo primero que vemos son las letritas, que las tenéis en prenatal Las hay en distintos colores, todas las letras del abecedario Y según entramos, vemos aquí la habitación que está en tonos amarillos Es que a mí me gusta muchísimo el amarillo, por si no lo sabíais Me doy la vuelta porque si no estamos en contraluz y no lo ibais a ver bien Pero bueno, os podíais imaginar que nosotros íbamos a tener la habitación dedicada a Disney o Mickey Si nos conocéis, solo Mickey quiero decir, si nos conocéis un poco Y este es una de las partes del papel pintado, que es la parte que a mí me gusta Que es como rollo cómic retro, en tono amarillo, gris y blanco Me gusta muchísimo, 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 muchísimo Esto es de catálogo de papeles pintados de Disney, oficial Solo hacen un catálogo al año Y bueno, según entramos, lo primero que hay, ahí está la puerta Es este armario empotrado Que esto no os lo enseño porque bueno, este armario es mío Es hola, ahí se sale algo por ahí, muy bien Este armario es de ropa mía, entonces pues no tiene que verlo al bebé Y bueno, esta pared, que yo quería que fuera más sencilla Porque es la pared que ocupa toda la habitación Es del papel pintado también en el mismo tono amarillo Pero solamente los Mickey's, para que no fuera tan cargado Me parecía que podía quedar muy cargado Con todo hecho en plan cómic Y bueno, es precioso Es una pasada, yo es lo que más me gusta de toda la habitación Es cierto que falta, ahora vamos a poner aquí en todo el centro Ahí veis la cuna, pues aquí en todo el centro Un vinilo Que es como si fuera una pared Como si fuera una pared rota saliendo cars Un vinilo de cars de Disney Que bueno, os pondré una foto Porque todavía no nos ha llegado Y bueno, es que si no grabo el vídeo Cada vez que vas cambiando cosas, pues sería eterno Y luego, bueno, aquí tenemos la cuna Esta no es la cuna que usa ahora Porque esta es la cuna grande Él ahora duerme en minicuna En nuestra habitación Pero bueno, nuestra idea es que para el invierno Ya él esté durmiendo aquí solo Y bueno, pues aquí tenemos el carrusel Un carrusel, puntos y más Con sus muñequitos y sus rollos Intento que todo además en la habitación Quiero que estén tonos amarillos, naranjas O tonos así, ¿vale? Para que no se salga mucho dentro de que bueno Es una habitación de un niño Tendrá que tener colores Y luego, pues este es el juego de cama Que me flipa y me reencanta Que es de, pues eso, ahí veis A Donald y a Pluto de bebés Y mola un montón O sea, me flipa Es de prenatal Esto viene, pues lo que es La funda de la almohada Que ahora mismo no tiene almohada puesta ¿No? El, la, el nórdico Con la funda del nórdico Y el protector Y es de prenatal Lo tenéis en prenatal El papel no os digo dónde Porque yo por internet no lo pude encontrar Lo encontré en una tienda De papeles pintados Que se dedica a ello Pero por internet no Así que no sé deciros Luego aquí Nos encontramos En este lado de la cuna Que tengo puesto Este organizador También en tonos amarillos Que este lo compré En Amazon Y esto lo tengo Pues al lado del cambiador Para tener todo a mano Cuando le cambio el pañal Y le he visto Y demás Aquí por ejemplo Tengo colonia Que por cierto Esta es mi colonia favorita Que es la de Suavinex Me gusta muchísimo más Que Nenuco Y eso Quizá pues porque Lo otro está demasiado visto Y pues aquí tenemos eso Pues aquí tengo por ejemplo La, la crema de De pañal Este es un set Que me gusta muchísimo De peine y tal Que también lo he cogido Azulito y amarillo Yo todo conjuntado ¿Vale? A ver Me parece chulísimo Además para viajar Tiene ese sacamocos Un termómetro Unas limas Un cortaguñas Un peine Y luego el cepillo Que no sé que he hecho con él Y el cepillo es que lo tengo fuera Porque lo uso continuamente Ahora mismo Porque además tiene bastante pelo Y me mola un montón Porque es así pequeñito Así ocupa Y me gusta mucho Este también lo pillé por Amazon Pero bueno Es de Avent De Phyllis Avent Que es una marca Que también mola Mogollón Pues ahí tengo las toallitas Pañales Que por ejemplo Estos son de De Mercadona Pero Nosotros ya hemos probado Varios pañales Los que más los de Dodot Dodot De Mercadona De Chelino Y de Huggies Y nos quedamos con lo de Huggies Son los que más nos ha gustado Huggies tiene unos pañales específicos Para chico Y otros para chica Dependiendo de las necesidades Pues porque evidentemente Tienen distribuido Diferente Y entonces Nos ha gustado muchísimo Los de Huggies Y nos vamos a quedar con ellos Y después los de Dodot Los de Chelino No me gustan Porque se apelmazan muchísimo El PIS Y los del Mercadona Nifunifa Para una emergencia Pues bueno Que seguro que estas cosas Las mamás Os interesan Esto Que también es un inventazo La verdad Que es el contenedor El Sangenic Este Que es de esta marca De Tommy Tipi Que lo hay también Creo que de otras marcas Que esto simplemente Lo que es Es un contenedor de pañales Tú metes aquí El pañal Con esto Después Lo bajas Lo aprietas Va hacia abajo Giras la ruleta Y lo que hace es Aislar cada pañal Y así evita el olor Metes una bolsa de basura Como tengo aquí Sí, amarilla Como podéis ver Soy friki hasta para eso Y cuando la tengas llena Al menos dura Uno, dos, tres días También dependiendo Ahora dura menos Porque el bebé es muy chiquitito Y hace mucho PIS y demás Luego va espaciando más El cambio de pañal Y lo bajas Si no tienes que estar bajando Cada dos pañales Pues por el olor Etc, etc Un invento No sale barato Luego los recambios y demás Pero es un invento Y luego este cambiador Que me mola un montón Que es de osito A ver Que se había girado ahí Que es un cambiador Súper bonito Como veis Tengo todo en tono Haya Yo quería la habitación En tono madera Con el amarillo Que es bastante complicado Porque de hecho Casi todo lo que venden Es blanco Y es bastante complicado Encontrar las cosas En tono madera Y este es de prenatal También El cambiador Es de estos Que es cambiador Con bañera Que yo pues no tengo La bañera aquí Porque la tengo en el baño Que eso sí que me parece incómodo Nosotros no utilizamos La bañera aquí Le bañamos en el baño Y punto Luego este también Que es La funda del cambiador Que es en tono amarillito Con un elefantito La compré también en Amazon Os dejaré enlaces De todo Lo que Encuentre Os dejaré Os dejaré el enlace En la cajita ¿Vale? Para que lo veáis Ahí en la cajita Aquí abajo Aquí bueno Esto es el protector Que le ponemos cada vez Que le cambiamos Y demás Las cortinas Que por supuesto Las tengo también En tono amarillo Que es un amarillo Un poquito más fuerte Que quería que fuera Un poco más fuerte Y eso Luego si vamos Al otro lado A la otra pared De la habitación Pues aquí tenemos Lo primero Bueno la mecedora Que esto sobre todo Era algo que quería Que quería Edu Es una mecedora En tonos beige Que la mecedora También es de Amazon Y estos cojines Son de Muy mucho De una cadena De tiendas De esto De cosas de casa Que molan un montón De hecho Este Mola mucho Porque A ver Luce Y es chulísimo Esto por la noche La pones La estrellita Y para darle el biberón Aquí en la mecedora Es genial Me encanta Me encanta Me encanta Si seguimos Bueno ahí tenemos pañales Porque bueno También nos regalaron Y nosotros Que hemos comprado Cuando ha habido oferta Y tenemos ahí pañales Que hasta que no gastemos Estos de Dodot Pues no compraré más De Haggis Pues ahí veis Estas pegatinas Bueno no es pegatina Porque tienen relío De vale No sé Estos dibujitos Que tenemos ahí pegados Como lo veis ahí De Unidepu Son de Perga Natal También Aquí tenemos La caja de la cámara Y tal Como todavía duerme Con nosotros Y no está solo Pues no No la estamos usando Apenas todavía Películas de Disney Que nosotros vamos Coleccionando películas De Disney Sus primeros Cuentos Que este en concreto Pues me hace mucha gracia Porque esto nos lo ha regalado La mejor amiga de Edu Que es arquitecta Y su marido también Y es como el regalo Que hacen siempre ¿No? Que son los tres cerditos Es como su aportación ¿No? De construcción de las casas Que me hace muchísima gracia Por lo de ser arquitectos Y que les gusta mucho Su profesión Y me hace muchísima gracia Y me parece Muy chulo el cuento Y luego Por aquí tenemos Este ratoncito tan mono Que es precioso Que tiene su nombre Aquí en el brazo Y es muy muy bonito Y este es Se lo guardaremos Porque esto lo tienen Los primos también Igual Los hijos de mis primos Cada uno con su nombre Y me parece muy bonito Que este es un regalo Por cierto Que si no lo sabéis Lo hacen en Imaginarium Que te lo ponen en una caja Y lo tienen en rosa En blanco Y en azul Y te ponen el nombre que quieras Te lo graban Y es un regalo muy bonito Y luego tenemos Estos dos patitos Que luego se los llevaremos Cuando empiece a usar El solito Se empiece a bañar Y demás Me refiero Cuando se mantenga Y eso Que pues esto es En honor a su padre Que es un patito De tenis Y un patito De fútbol americano Que son Falta el de golf Son los deportes De su padre Aquí tenemos Esta banda De Harry Potter Otro balonchiquito De fútbol americano Este es el mando Del carrusel Para manejar El carrusel Y luego este Pues que es mía Porque es campanilla Que por cierto Se me ha pasado Enseñaros ese cuadro Que también es un regalo Que es de campanilla A mi me da igual Que sea chico Vale Me encanta campanilla Ya lo sabéis Que la llevo aquí tatuada Y es mi personaje favorito De Disney Y tiene que estar Me da igual Que sea chico Luego Ahí tenemos Unas chapitas Que las tengo puestas ahí Que son de Disney World De Orlando Este Estos son unas luces Que me gustan mucho Que las tenía puestas yo antes Para mi Que son unas luces Ahora no lo veis mucho Porque hay luz Como rollo otoño Es que son colores Que a mi me gustan un montón Este es el termómetro Que usamos También os dejaré enlace Porque es un termómetro De estos Supersónico A ver Para que no lo encontre a luz Y lo podáis Ver mejor Esto lo enciendes Y te esperas Te lo pones en la frente Ahí está Bueno No os preocupéis Que es que no os esté muerta Es que yo tengo la temperatura Muy baja Uy que le he dado otra vez Bueno Pues eso Entonces ya veis Lo que tarda en tomar la temperatura Es genial Para un niño pequeño Que no se está quieto Y demás Y pues eso Súper chuli En esta estantería de aquí arriba Por cierto Estas estanterías en gris y amarillo Las he pintado yo ¿Vale? No No es que vinieran así Tenemos un peluche también de bebé Este es de la abuela Esa colonia Que es colonia de bebé Así para la habitación Y ese Mickey Que ese Mickey es mío Porque es mi Mickey favorito Que es Mickey Mago Y ese Mickey Tiene muchísimos años Porque ese Mickey Lo compré en Disney Pero no en Orlando Lo compré en Disney París Tenía 21 años Cuando lo compré En París Y lo guardo desde entonces Y tengo 34 Así que bueno Pues eso Que ese Mickey Le tengo muchísimo cariño Y quería que estuviera aquí Luego este armario Este armario Es de Toys R Us Es genial Me parece que ya han traído Las colecciones nuevas Pero el otro día estuve en Toys R Us Y siguen teniendo la colección De esto De este armario Cuna y demás Que me encanta Esto evidentemente Como lo veis Pues no viene así Esto es blanco Nosotros lo hemos puesto Como es de los mismos tonos Lo hemos puesto Como el papel pintado De la habitación Para que haga juego Pero en realidad Viene blanco En color aya Y blanco Por arriba tenemos Pues eso Cajas Ahí están Recambios Del contenedor de pañales La caja del Carrusel De la mochila Un saco Un saco para Hermas y cosi Para cuando haga fresquito Y bueno Pues el armario Está genial Nos he enseñado Es que me voy saltando cosas Como se nota que hace muchísimo Que no grabo Nos he enseñado aquí Lo que tengo En que caben muchas cosas Aquí tenemos la ropa Que le ponemos Más habitualmente Todo de Mickey Sí Calcetines Y luego aquí abajo También tenemos Pues baberos Y más ranitas Y para dormir Y luego aquí ya Si abrimos Pues bueno Ahora tenemos acero Que si abro Pues está deseando entrar ¿Verdad? Venga acero Baja Baja Ala Bueno Aquí tenemos cositas Sin estrenar De cosas que nos han regalado Pues mordedor Que tengo varios iguales La gente que te lo regala Y se repite Cositas que nos han regalado Ahora para un poquito más Más mayor Y esta ropa También es un poquito más de mayor Pero bueno Casi toda la ropa La tiene de ahora Con lo cual La mitad nos la vamos a poder poner Edu es un bebé súper grande Y crece muy rápido Ahí tenemos un saquito Cuando hace fresquito Esto para ponérselo en un carro Cambiadores O sea Empapadores chiquititos Todo eso son muselinas Toda esa caja Que está entera llena Son muselinas Y bueno Ahí abajo tengo cosas mías Y en esta parte Que tenemos todo abajo Lleno de zapatitos Estos de ahí Esos rojos Y estos Son los que utilizo ahora Hola Meli A ver Dónde vas Ahí tenemos también más cosas Guardadas que todavía no usa Empapadores Aquí también Cosas Que son todavía un poquito Grandes Esto es para este invierno Sudaderas A ver Que tenemos por aquí Uy que se nos cae esto A ver Conjuntitos Este que es precioso Y bueno Pues eso Aquí tenemos más ropita Eso es también de mayor Eso de Mickey De ahí abajo Y aquí tengo Pues los pañales Que estoy utilizando Mirad los de Javis Que bonitos son Por cierto Es que son Encima es que son preciosos De verdad Me encantan Estos pañales Pues eso Crema Aquí tengo recambios De todo Geles de baño Colonias Suero Gasitas Ahí al fondo Es que no se ve Tengo arsenal De toallitas O sea en fin Pues todas esas cosas Si seguimos Aquí tenemos un cuadro De Vince Lombardi What it takes to be number one Es Un entrenador De los años 60 De fútbol americano Por lo visto Pues o el mejor O uno de los mejores De la historia Y bueno Pues esto lo tenemos Aquí colgado Pues evidentemente Sobre todo Por su padre Y bueno Me lo cargué un poco Limpiándolo Se metió un poco De producto por el medio Pero en fin Y luego Aquí tenemos este Como lo queráis llamar Mueblecito Que es para meter cosas Ahora mismo Solamente tiene cosas Aquí arriba Algunos juguetitos Porque ahora todavía Tiene cosas Pues eso De recién nacido Evidentemente Todavía no tiene nada Y ahí tenemos Un medidor Que está marcado Tiene esto Para que lo vaya moviendo Que es precioso Esto lo suelta Y se va moviendo Y se va poniendo Pues en la altura Que tenga el niño Y yo lo tengo Marcado aquí A ver si ahora Puedo marcar A ver Y yo lo tengo Marcado ahí Porque esa es La altura Que necesita Para poder montar En absolutamente Todo Las atracciones De Disney Y de Orlando Porque si mide Con 1,20 Ya pueden montar En casi todo Pero siempre hay 1 o 2 Que hasta que no miden El 1,30 30 y algo No pueden montar Pero bueno Esa es la altura Que le iremos diciendo Tienes que medir Hasta ahí Hasta ahí Para poder ir A Disney Que ya sabéis Que es nuestro sitio Favorito del mundo Seguramente Cuando sea más pequeño Le lleváramos a París Porque es un viaje carísimo Y bueno No se podrá hacer Tampoco Muchas veces Pero Pues iremos Llevándole Cuando se pueda Y bueno Pues Os hago visión Como veis Cero ya Se ha acoplado Ya que había Otra habitación Pues él A la cuna Y esta es la habitación Del bebé Que espero que os guste A nosotros nos parece preciosa Es una habitación Muy cuqui Muy sencilla No me gustan Las cosas muy recargadas La lámpara En blanquito Así como Pues eso Todo muy sencillito Que esa es la lámpara Que tenía yo Y eso os cuento Vamos a conocer a Edu ¿No? Antes de enseñaros a Edu Que se me ha olvidado Estaba viendo Edu Grande El vídeo Y dice Se te ha olvidado enseñar La alfombra Y es verdad Porque es que Estas alfombras Tienen la peculiaridad De que son especiales Para bebés Y se pueden meter En la lavadora Para cuando les dé Por Por pintar Y todas estas cosas Es de Lorena Canals Ahí lo veis Tienen distintos Distintas formas Colores Y bueno Pues yo creo que son Perfectas para la habitación De bebé Por eso Porque las podéis Lavar en lavadora Y son muy cómodas Hola Hola Buenos días Buenos días Buenos días ¿Qué haces? ¿Nos hemos despertado ya? ¿Nos hemos despertado ya? ¡Ay, madre mía! ¡Ay, qué risa! ¡Ay, qué risa! ¡Ay, qué risa más grande! ¡Sí! Es que nos reímos mucho ¿Verdad? Nos despertamos muy contentos Muy contentos Muy contentos Muy contentos ¡Chico! ¡Chico! No creo que no creo que se oiga aquí Así que dinner Como ya sabéis Como ya sabéis Si me seguís por Instagram Que por ahí sheguií de activa Que os dije Se me rompió mi ordenador Ahora mismo Tiene otras prioridades También hemos comprado una tele Además El ordenador Pues ya me lo compraré Pero... Y no puedo editar Como quiero Ahora mismo Entonces pues eso os cuento Pero eso, que hay un tema personal Si me seguís por Instagram os iréis enterando De cómo va todo Y necesito parar Quería enseñaros al final la habitación Que lo había enseñado, quería presentaros a Edu Pero que no me voy a ir Y que seguiré aquí y que espero que Que me esperéis Y que cuando vuelva a subir un vídeo estéis todas aquí Os pondré alguna foto para que veáis a Edu También cómo ha crecido estos dos meses Y que os quiero un montón Y que espero que os vayáis a Instagram De verdad y me sigáis por ahí Y que me esperéis aquí en YouTube Os mando un super beso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!